Es Tadeo, conozco la barra de Quilme mi novia Bueno, La Parca nace más o menos... Ah, me siento Cristina con el micrófono Sí, sí, funciona, pero estoy mudo Me está cargando por eso porque estoy... Estoy un poco mudo La Parca, queridos compañeros Este no anda, me estoy haciendo ruido, me estoy cagando y no suena La Parca nace más o menos en el mismo momento para mí Qué pelota Después lo paga Marrone En la misma época que nos conocemos también con Pablo Y con Nacho también, mirá, es medio casual esto Porque mientras hacíamos una obra nosotros, está todo como mezclado Y bueno, vuelvo a contar un poco la historia Quizás muchos la conocen o algunos no Que estábamos en Mar del Plata siendo los productores Y con Dieguito nos juntábamos a... Él me decía que tenía una obra que se llamaba La Parca Y nos juntábamos en el departamento que tenía yo en Mar del Plata A leer la obra... No, 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 era cigarrillo, era una montaña así de colillas ¿No era culo? Horrible Tuve los tres meses de temporada con el mismo juego de sábanas Unas de leopardo que tengo todavía Es cuadra, la Blinstone Y nos juntábamos ahí a leer La Parca le iba a hacer otra persona El personaje lo hacía otro actor Que es para descanse, pobrecito, ¿no? Una mentira Y bueno... Esto no se está transmitiendo, ¿no? Acá se cortó... También, también Entonces... Íbamos hablando todas las noches Nos juntábamos a hablar de la obra Y... Y bueno, y un día por mensajito Creo que estamos comiendo en Dorinda o en Montecatini Que teníamos ahí Este... Y me llegó un mensajito Me dice... Se me cayó el actor que hace La Parca ¿Adiviná quién es el que lo hace? Ah, no sé quién es Digo... Vos Y... Bueno, y me encantó Me dijo que... Yo no lo conocía a Facu Él me había... Me dijo, bueno, vas a conocer Hay un actor cordobés Bastante bueno No sé qué Y me dijo, vamos a ver Jeje Y... Y bueno, ahí nació Eso que era... Este... Eh... Todavía me acuerdo Hay un perfume que usa seco Que cada vez que se lo siento Me trae, este... A... A esa época Eh... Que fue... Eh... Fue enorme, ¿no? Creo que nos vuelva a pasar nunca Algo de esa... De esa magnitud Creo que es también un poco similar A lo que nos pasó con Alicia Digo, como grupo Que son como dos cosas distintas Dos momentos de crecimiento enorme Donde para nosotros Que vengan Enrique y Guillermo Por ejemplo A ver... A vernos a la función Del Maipo Club Que primero eran cuatro funciones Después nos dieron ocho Después nos fuimos a... A liberarte Eh... Empezaban a salir A festejar Porque salían en el diario En un costadito Que hacíamos teatro El lunes a las ocho de la noche No sé dónde Y... Y después nos vuelven a llamar Otra vez para hacer... Bueno, y ahí empezó Como una especie de... Eh... De máquina Que se empezó a armar Que... Que era... Una felicidad Para nosotros Y además los tengo como... Además de los chicos Que hoy forman random Eh... Ellos dos están En el medio de todo esto Estamos en una charla Por favor Vos sos la sorpresa Así que no te sobres Sáquenlo Sáquenlo Llegó la sorpresa del final Acabo de llegar Y... Y bueno... Eh... La verdad que fue... O sea... Estamos como todo el tiempo ahí Como... Rememorando todo eso Y también proyectando Si en algún momento Se vuelve a hacer Eh... Porque... Es como... Siempre estamos como jugando Con... Con esa idea De no saber si dejarlo De no... No... No saber si dejarlo Ya está O... O tener la posibilidad Alguna vez Y es una obra Que para... Que nos toca mucho Porque habla de la muerte De la muerte que estuvo cerca De... De todos nosotros La de Diego como... Como... Es... La más conocida Eh... Yo no me muero ¡Soy Anton! Eh... Así que bueno... Ah... Fantástico Bueno... Eh... La verdad que tenerlos acá Es un placer Para todos Y... Bueno... Se habla mucho De una nueva generación Es algo que nosotros Desde el... Desde el... Desde el... Desde la autogestión Promovemos mucho Que es... Eh... La creación de... De esto, ¿no? Autóctonos, ¿no? Propios argentinos Eh... Con temáticas nuestras Y demás ¿Qué sienten ustedes Que han formado Parte de... Varias cosas? ¿Qué sienten Que trae esta impronta? ¿Y qué sienten Que tiene que tener Un actor hoy en día Para... Bueno... Para formar parte de esto Que... Estamos promoviendo? ¿Cuáles son las diferencias? Criterio Me encantó, listo, gracias El siguiente Sí, de verdad Está buenísimo Está buenísimo Que se produzca tanto Que... Que haya tanta propuesta Eh... Me parece que en un... En un terreno Donde no hay propuesta Y... Un terreno como el que estamos hablando Y es una estupidez Es una huevada Si no hay propuesta No pasa nada El tema es cuando la propuesta Empieza a... Sobrecargarse Y a... Y a irse para cualquier lado Ejemplo... Eh... No sé... El ojete El musical Sería un buen título Mal ejemplo Y lo haría yo Lo haría yo Lo haría yo Lo haría yo Lo haría yo